Hola, bienvenido a mi canal nuevamente. Hoy les voy a contar el caso de Alberto Lisma. A ver qué pasó. Con él, Natalio Alberto Lisma, Buenos Aires, 5 de diciembre de 1963. Fue un abogado penalista argentino. Fue criado en el seno de una familia judía. Sus padres fueron Sara Warfunker e Isaac Adolfo Lisma. Fue en 1936 un empresario testín de clase media alta. Estudió en la ciudad de Buenos Aires, rindió la mitad de las materias libres y egresó como abogado con un promedio de 8. Comenzó a trabajar meritorio trabajo gratuito sin relaciones de dependencia en el departamento judicial de Morón. Una vez recibido, inició su carrera judicial en esa jurisdicción. Estuvo casado con la jueza federal, Sandra Arroyo Salvado, que al momento de la muerte de Lisma se desempeñaba al frente del juzgado federal de San Isidro, con quien tuvo dos hijas cuando se divorció. Le dejó a su esposa la casa para sus hijos y se alquiló un departamento en la PAC. Crímenes de desahumanidad en la tabla. En 1989, Gerardo Larambevere, entonces juez federal de Morón, lo sí asignó como secretario a cargo de las investigaciones de las denuncias por desaparición forzadas de Iván Ruiz y José Miguel, dos de las personas que actuaron en ese año como atacantes en el compadmimiento del cuartel de la tablada, Mima archivó las causas por falta de pruebas. En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que Ruiz y Día había sido víctima de delitos de la exahumanidad y que el Estado argentino había incumplido su deber de investigar y castigar a los responsables. Este año después se reactivó las causas y el entonces juez federal de Morón dispuso el procedimiento y captura de militares sospechosos de haber cometido los crímenes. En el caso del atentado a AMIA, en la década de 1990 fue nombrado fiscal federal y en 1997 fue designado para integrar el grupo de fiscales encargados de investigar el atentado a la AMIA, fumándose a Amón, Mujer y José Barbacía, que venían investigando el crimen desde su comisión en 1994, paralelamente a sus actividades como fiscal. Se desempeñaba como docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Belgrano. En el 2001, los fiscales Barbacía, Mujer y Nismo cerraron las investigaciones sobre la conexión local, acusando de haber participado en el atentado. Varios policías donarense y el mecánico Carlos Alberto Tejendín, que fueron ejecución en un fisiado en los que se conoció como el primer juicio por el atentado a AMIA. El tribunal, entre cuyo miembro se encontraba el juez Gerardo Larrambevere, con el que Nisman se inició a anuló las investigaciones por serían irregularidades y delitos cometidos durante la misma, absolvió a los acusados y mandó a investigar por encubrimiento del atentado al juez que investigaba la causa, Juan José Galeano, y a los fiscales Mujer y Barbacía. Fiscal especial de la causa AMIA. En 1997, los fiscales Mujer y J. Barbacía los invitaron a incorporarse al equipo que investigaba la causa AMIA. En 2004, Nisman fue designado al frente de la causa AMIA por el presidente Néstor Kirchner, a través de la creación de una unidad especial para investigaciones de la misma, y el mismo presidente sumó al jefe de contraespionaje de la SIDE, secretario de Inteligencia del Estado, el agente especial Jaime Estiruso, el presidente Kirchner firmó el acta de compromiso para el esclarecimiento de los atentados, poniendo a disposición de Nisman los expedientes de los servicios de inteligencia. Y llamaba a ese tipo de situaciones que no a vergüenza, que es una vergüenza nacional, que lo explicó en forma meridiana el señor Canciller y que nosotros lo dijimos en el discurso de iniciación del año legislativo y hoy lo volveremos a reafirmar. El señor fiscal y doctor Nisman tenía todas las carpetas del servicio de inteligencia del SIDE para hacer las investigaciones y llevar a fondo todas y además todas las atribuciones para que el Estado esté a disposición de él, para que Dios quiera pruebe en contra, justicia definitivamente, nuestro apoyo incondicional apoyamos decididamente al éxito del doctor, sufriendo lo que sufren los familiares, mala vergüenza de tener un Estado que durante tanto tiempo no supo resolver o no quiso encubrir porque no hay duda de que para llegar a tanto encubrimiento debió existir y esperemos que la justicia avance fuertemente en este tema. Néstor Kirchner Nisman descartó las pistas serias y su conexión local Nisman avanzó hacia la pista iraní que vinculaba la autoría del atentado con funcionarios de la República Islámica de Irán y la organización terrorista Eshbola En 2008 Nisman pidió la detención del expresidente Carlos Saúl Mene y del exjuez Juan José Galeano por el presunto encubrimiento y falseamiento de pruebas por haber construido una causa justicia con pruebas armadas y otras distribuidas para destruir las investigaciones y culpar exclusivamente a la policía local según los cables de la embajada estadounidense en Buenos Aires revelado por Miki Lech es posible que la decisión Nisman de procesar al expresidente Mene fue un intento de congreciarse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto con el apoyo del secretario de inteligencia para tratar de esclarecer el hecho las investigaciones sobre el atentado quedó trunca debido a la falta de colaboración de Irán que se negra a los acusados el gobierno argentino intentó que se llevara adelante la declaración es indagatoria mediante un memorándum de encendimiento con Irán Nisman se opuso a esta vía porque lo consideraba un proceso extrajudicial que impediría el enjuiciamiento de los acusados bajo la ley argentina sin embargo posteriormente saldría a la luz documento donde Nisman daba su apoyo al memorándum uno de ellos fechado el 27 de febrero del 2008 en relación con la propuesta formulada por Teherán de mantener reuniones con un similar de Buenos Aires para discutir la futura cooperación en esta investigación todas medidas que implican una cooperación que tenga por objeto materializar y dar respuesta al requerimiento formulado por la justicia argentina esta unidad fiscal esta unidad fiscal la recibe con benepláxito 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 y la encuesta le muestra al temer constructivo al temer constructivo Nisman Nisman identificó en ese momento en el caso hijo del anterior y dirigente del PRO en su denuncia Nisman precisó que se resalta la particular inquina de los dos primeros palacio palacio bonadino tendría para accionar como fiscal en las investigaciones contra el atentado a las sedes del AMIA alberto licencia sobre un supuesto intento de levantar a la alta roja Interpol sobre imputado iraní en el 2011 el periodista Pepe Elías Che publicó un artículo en el diario perfil en el que afirmaba que el gobierno argentino estaba negociando un pacto secreto con Irán para olvidar los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA y cerrar la causa judiciales con el fin de privilegiar las relaciones comerciales con ese palo el 20 de abril del 2011 el canciller argentino Héctor Timarman desmintió categóricamente al periodista y afirmó que en una noticia falsa la comunidad judía argentina el pueblo argentino y especialmente la víctima del atentado a la AMIA saben que llevo el caso conmigo donde vaya el 27 de febrero del 2013 el Congreso Nacional ratificó un memorándum de entendimiento argentino y la que había sido negociado y firmado por el gobierno argentino un mes antes con el fin de establecer un procedimiento para que los ciudadanos iraníes imputados en la causa por el atentado a la AMIA pudieran presentar a declararse pudieran prestar declaración inauguratoria en Irán dos años después el martes 13 de enero 2015 limán denunció Cristina Fernández el casiller Héctor Timberman el disgustado Andrés Larroque Luis Elías y Fernando Esteche por abuso de autoridad y violencia de los deberes de funcionamientos públicos por haber formado parte de una supuesta confabulación destinada a adoptar la impunidad a los imputados de nacionalidad iraní imputados en la causa AMIA según Isma el memorándum de entendimiento suscripto entre Argentina Irán era una maniobra delictiva realizada con el fin de expulpar a los iraníes solicitando a Interpol que dejara sin efecto el pedido de captura internacional a cambio de destrabar las relaciones entre ambos países y la denuncia sostenía que el gobierno pretendía imputar a un llamado facho local de la denuncia se se fundamentaba en escuchar realizar a un dirigente comunitario argentino con la razón con el gobierno iraní que conversa entre otros con el IA y el Teche después de realizar la carilla de la página 170 Lima cuenta de una reunión de Tim con el secretario general de Interpol el 26 de noviembre del 2013 en la sede de la organización en León y dice que el asesor argentino intentó comenzar para que se diera y dispusiera el cese de las notificaciones rojas que avalan la decisión del gobierno argentino en mantener la alerta roja en la en el apartado de la página 83 cuando habla de los motivos del plan criminal de misman dice timerman no cumplió no porque no haya querido sino porque Interpol se lo impidió el plan perteneado por Cristina Fernández incluyó el cese de notificaciones rojas de Interpol inesperadamente frustrado por el filme nacional del secretario general ronald noble al aberto anisman página 170 de su denuncia después el jueves 15 de enero del 2015 el ministro timerman desestimó la denuncia y la calificó de ridícula presentó un correo electrónico que ronald k noble quien hasta 2014 fue secretario general de interpol le había enviado a la semana anterior en el que afirmaba de manera categórica que por cierto comprometido de manera categórica que tanto el ministro como la presidenta y todo el gabinete argentino permanecieron 100% comprometido a que las alarmas rojas de interpol siguiendo con una actitud consiguiente y leyó un correo electrónico que le mandó ronaldol donde quedó sentado por escrito que argentina insistió una y otra vez para que el memorándum de entre del entendimiento con Irán no afectara la vigencia de las notificaciones rojas de interpol sobre ciudadanos iraníes sospechados de participar en el atentado a la mutual israelista del 1994 for timemar dedicó que interpol debía mantener las notificaciones rojas en vigor su posición a la del gobierno argentino fueron conscientes retente y fin las palabras del funcionario quedaron respaldadas también por una entrevista que dio donaldo canoble al fin de la semana del diario página 12 lo que dice nisna es falso ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos los alertas rojas contra los funcionarios iraníes después de realizar la denuncia el entonces secretario general de interpol ronald ronald noble desmintió que el gobierno argentino haya solicitado alguna vez que se tomara esa declaración y denunció a su vez que nisna estaba mintiendo el fiscal presentó la denuncia ante el juzgado federal que conoce ariel lijo donde se investiga el desvío de las administraciones del atentado contra la AMIA nisna afirmaba que cristina fernández había dado orden a un agente de la SIDE de Elías o de EFTECHE y Elías las comunicaba al supuesto agente iraní Alejandro yu su calma que llamaba por teléfono a Irán a Amosem Rabani uno de los prófugos del atentado de 1994 según Isma los motivos de las órdenes tenían el objetivo de superar la crisis energética argentina mediante un cambio de petróleo iraní por granos argentinos e incluso vender armas a Irán según Iman para concretar el memorándum se había incluido la condición de que se consiguiera eliminar las alertas rojas que había en la Interpol contra varios funcionarios de Irán la baja de las notificaciones rojas constituye el interés central para las autoridades iraníes en este acuerdo y el canciller Tim Elman aceptó y contribuyó a ellos hizo todo lo posible para que ese objetivo fuera cumplido por Interpol más allá de sus declaraciones públicas en sentido contrario porque sostener la verdad además de confesar su participación en el plan del secretivo hubiese sido incompatible con los reclamos de justicia la dirigente y a la vez inesperada para los encubridores actitud la interpol especialmente de su secretario general roland no lo infir dió alberto misman página 107 de su denuncia crítica de en declaraciones radiales hechas el jueves 15 de enero de 2015 el club federal encargado de la causa AMIA Rodolfo Arantides Canicova Corral dijo que se había por los medios de que había una denuncia y abrió que no había avanzado porque el fiscal no se lo había comunicado puso en duda la legibilidad de los procedimientos llevados a cabo por el fiscal y evaluó si tendría que separarlo de las investigaciones de la causa AMIA debido a que consideró que el fiscal cometió exceso advirtió además que en los últimos dos años el fiscal Lima no le notificó que estuviera trabajando en las investigaciones de un presunto pacto de impunidad para que se dejara de seguir a los iraníes sopechados de participar del atentado y que el que firmaba casi todo los informes era el oficial de inteligencia Antonio carmen estucio el triuso el domingo 18 de enero 2015 julio mayner es profesor de derecho procesal en la facultad de derecho de la universidad de afirmó que aberto Nisman debería ser juzgado por haber sobrepasado la competencia del poder judicial desde un punto de vista la denuncia del señor Nisman es un acto grave me animaría a decir gravísimo que amerita su juzgamiento como funcionario judicial para mí si el consejo de la magistratura cumple una de sus funciones establecida por la ley debería inunciar el estudio de esa conducta de Nisman para cuya administración solo se refería sin más la copia de la dimensión sobrepasar la competencia del poder judicial de modo tan mudo ya que las relaciones exteriores están confiadas por la constitución nacional del poder ejecutivo en ocasiones en conjunto con el poder legislativo jurídico ratificación de los tratados cualquiera que sea en ese material las críticas sobre buenas o malas decisiones según parámetros políticos no es tarea que incumbe al poder judicial de modo alguno pensar que una relación con otro país soberano ratificada por la ley es un acto criminal que conduce al asombro perturbador de lo que hablaba en un comienzo Julio Mayer profesor titular consultó el derecho penal de la Universidad de Buenos Aires a pasar el día de los hechos a lo largo del día sábado 17 de enero del 2015 Patricia Burri y Laura Alonso le hicieron una 40 llamadas a teléfono 22 30 del día domingo 18 de enero del 2015 la madre de Lima fue alertada y su hijo no respondía a los llamados y concurrió al departamento donde había habitaba el fiscal del edificio la edificio torre o elevar del complejo torre del par en el barrio del cuarto madero Huelza la cual se encontraba cerrada con las llaves dentro de la dentro después de intentar vanamente entrar un cerrajero cerrajero cubrió la puerta del servicio y en el barrio se encontró el cuerpo sin vida de un par con un par en la cabeza junto con una pistola de San Calvure 22 y un castillo de bala al día siguiente el lunes estaba previsto que expusiera sobre su denuncia ante la comisión de legislación penal de las cámaras de diputados de la nación argentina pocos días después de la muerte del fiscal el cerrajero que fue llamado para abrir la puerta declaró que esta no estaba cerrada con la llave sino la puerta del servicio estaba con la llave puesta del lado de adentro y tenía solo el pestillo que se abre con un alambre le pidió la llave a la madre hice el movimiento giró la manija y la abrió al otro día de la declaración del cerrajero la madre de Nisman aclaró que la puerta del servicio estaba cerrada ella misma le había abierto anteriormente el hecho se dio a conocer a los medios en la madrugada del lunes el secretario de seguridad de la nación Sergio Berni se hizo presente así como lo entonces diputada patricia burri a fin de supervisar las aplicaciones o colo de preservación de la escena del crimen por parte de los servicios de policía científica de la prefectura naval argentina y de la policía federal argentina convocados por el funcionario judicial a cargo de la investigación sus restos fueron sepultados en el cementerio israelísta de la tabla a 20 metros de la tumba de la víctima del atentado a la en la llamada sector de los martiros creación sobre su muerte el hecho fue investigado inicialmente como muerte de rosa para determinar si fue un suicidio o un suicidio y el fiscal de la causa Viviana Fey dijo no hay testigos ni vecinos que haya podido aportar datos sobre lo ocurrido el sábado 24 de enero de 2015 Fey informó que el disparo fue a una distancia no mayor a un centímetro el arma fue apoyada sobre la silla alrededor del mediodía del día domingo no se infiere la participación de tercera persona en marzo de 2015 varios peritos encontrados por arroyo salgado estudiaron las pruebas y sostuvieron que el cadáver presentaba golpe que no demostraría que alguien lo atacó que el cuerpo fue movido después de muerto que el disparo provenía de atrás lo cual no se correspondería con un disparo suicida y que Nismal agonizó porque no hubo espasmo cadavérico en septiembre de 2015 Feynman dijo que estaba ese momento no podía saberse si se había tratado de un asesinato o un suicidio a mediados de diciembre de 2015 la jueza en lo penal Fabiana Palma Fili que estaba entonces supervisaba la investigación y siguió asumirla nacionalmente apartado a la fiscal Fabiana Feynman de ese funcion el arma encontrada la pistola hallada no pertenecía al fiscal sino que estaba registrada a nombre de Diego Lagomasino junto a mi contratado estaba contratado en la fiscalía de y que además compartía con este una cuenta bancaria en Estados Unidos que dijo que el sábado por la tarde se había presentado a pedido de misma porque este no confiaba en la custodia que tenía la nueva pericia del arma que produjo la muerte dejaba rastro de polvo en la mano de quien la hubiera disparado y arroyo salgado seguro que era una prueba concluyente y que este tipo de arma deja rastro en el 100% de los casos por su parte la fiscal feima afirma que los peritos destacaron que los resultados no se pueden aplicar al hecho de traído al estudio porque no pueden recrear eso la situación no podemos decir con la felicia si se suicidó o lo mataron la situación del logomacino apenas una semana después de la muerte de nisma la fiscal fe imputó al logomacino por la entrega del arma a nisma y solicitó su declaración innovatoria el pedido fue rechazado por la jueza palma gini por falta de prueba el viaje que había hecho unisma de regreso al pari bieman estuvo de vacaciones con sus hijas en europa hasta el 12 de enero del 2015 en que regresó al país a la semana de la muerte tanto la presidenta justina fernández en una casa en como el jefe del gabinete Jorge capitán el secretario general de la presidencia Aníbal Fernández estuvo último en declaraciones ante la prensa dijeron que había que investigar por qué volvió ante el grupo según Aníbal Fernández quien le ordenó volver al país dejando inclusive a sus pequeñas hijas son en el aeropuerto de baraje según la presidenta Fernández de Kirchner y por qué el fiscal fe interrumpió interrumpió su vacaciones según Jorge Capitaní la fiscal fe informó que Nino ya tenía fecha de regreso para el lunes 12 de enero desde el momento en que desde Buenos Aires el 31 de diciembre había sacado el pasaje de ida vuelta a Europa amenaza y custodia había recibido muchas amenazas anónimas contra su vida tanto por correo electrónico como por teléfono en algunas le decían judío hijo de te vamos a matar o vas a aparecer en una zanja reventado a balazo en ocasiones amenazaron a su familia también por eso estaba rodeado de rodeado permanentemente de diez custodios otra de las amenazas decía vamos a cumplir la promesa de matarte a vos y a tu familia pero antes vamos a hacerte mierda pública y mediáticamente ya logramos que te apartara de las negociaciones de la causa y también logramos que Argentina arregle con Irán sin tu participación miemann había advertido que había sido amenazado por sus investigaciones la procuradora alejandra gil carlos le había puesto más custodia debido a esas amenazas pero al momento de su muerte ninguno de los custodias se encontraba en su lugar de trabajo en sus declaraciones a la justicia y a los policías que los custodiaban les presentaron declaraciones contradictorias y antagónica a todos ellos se les abrió una sumario administrativo y dos de ellos fueron despedidos sopechados de haber actuado con emergencia pericia durante la investigación realizada durante la gestión de la fiscal fein primeros años se realizaron varios estudios y pericia aptopsia pericia médica hematología de rastro de la desflamación informática química y escéptica aptopsia pocas horas después del hallazgo del cuerpo sin vida de misma el mismo fue trasladado a la morgues dependencia del cuerpo médico forense de la corte suprema donde se realizó la apopsia entre las nueve de la mañana y del medio día el procedimiento fue seguido de cerca por el presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzati la misma fue realizada por el médico tan tan antólogo Héctor di salvo ante la presencia del director del amor de judicial Fernando treza y decano del cuerpo médico forense roberto y fue registrado en mi pericia del cuerpo médico forense y la policía federal el 20 de mayo de 2015 una junta integrada por trece peritos diez del cuerpo médico forense dos de la policía federal y un perito de la defensa presentó la experiencia médica luego de dos semanas de estudio y de liberación la junta fue coordinada por el recano del cuerpo médico forense de la corte suprema Roberto los demás peritos actuantes fueron el doctor Héctor Dí salvo que realizó la autopsia el doctor Fernando treza director de la morgue policial y asistente a la autopsia la médica legista de la policía federal Abriela Filoso que realizó el cadáver en el lugar en que fue hallado Alfredo Horacio Zapata jefe de la división medicina legal de la policía federal titular de la cátedra de medicina legal de la facultad de medicina de la uva la anatomopatóloga Adriana Claudia de Andalio coordinadora del departamento química legal del cuerpo médico forense la médica Cristina María Alejandra Preguismi del cuerpo médico forense la neuróloga Selmina Guzmán del cuerpo médico forense la tosidóloga Ana María Perquín del cuerpo médico forense el tanatólogo Carlos Navarri del cuerpo médico forense el perito diagnóstico por imágenes jorge pereira del cuerpo médico forense el antano anatomopatólogo luis alberto arcillas del cuerpo médico forense y el médico legista mariano castell delito del parte de la defensa de la guamacini también participaron el forense osvaldo rafo y el legista julio rabidoro perito asesores de la parte creyente que se llevaron a firmar el informe de las más de 200 fojas de esta constancia de los debates y confesiones así como de las diferencias entre los tres trece peritos firmantes y los dos peritos de la creyente el informe del cuerpo médico forense concluyó que el momento de la muerte fue menor a 24 horas en un sentido amplio y en un sentido acotado entre 14 y 24 horas desde que se realizó la autopsia en las primeras horas de lunes 19 de enero de 2015 es decir se produjo en algún momento entre la mañana de 25 y la mañana del lunes la causa de muerte se debió a un disparo que ingresó por la parte parietal derecha de su cabeza donde centímetros arriba de la oreja la vana quedó alojada dentro de la cabeza el signo espasamo no espasmo alabérico el dedo inicia de misma en su mano derecha visiblemente contraído contraído no contraído en posición de resorte asentado en la informe de la autopsia estaba efectivamente presente desde ese comienzo el registro filmico del cuerpo en el lugar del hecho y permaneció durante el examen pardavérico ninguno ninguna de las observaciones contenidas en los aspectos médicos legales del informe técnico elaborado por la pirilla en forma individual o en conjunto indica con certeza pericial médico legal que se haya tratado de un hecho homicidio homicida que en su muerte no había participado terceras personas en la teología de la policía federal en junio de 2015 cuatro peritos de la policía federal con presencia de los peritos de la parte presentaron el informe policial hematológico sobre la muestra de sangre existente en la escena la junta de estudo integrada por Alfredo Horacio Zapac médico legista Juan Ronelli perito químico nicolás vega la criminalista y el guardo río balística y dos de la parte daniel salcedo por la querella y por la barría por la defensa el informe concluyó que no se encontraba rastro de la presencia de tercero ni un arrastre ni de arrastre la querella presentó un informe separado un sobre cerrado que incluye una recreación computarizada del hecho y custodiadamente cuestionamiento a los peritos policiales pase a la justicia federal en marzo de 2016 inmediatamente después de tomar declaraciones al espía Jaime T Estucio la jueza Palma se declaró incompetente y pasó la causa al fuero federal como había pedido la madre de la hija de Nisman Sandra Arroyo Salgado como la justicia federal no aceptó la resolución intervino la corte suprema y el 20 de septiembre dispuso que la causa se investigará en la fuera su juero federal y que la investigación quedará a cargo del juez busbado federal número 10 a cargo del juez Julián Ercolino quedando como fiscal Eduardo Tayliano por su parte feina que ya había hecho en los trámites renunció el 18 de abril para jubilarse cumpliendo su anuncio de que lo había cuando terminará su vacación en la casa del procedimiento del agonacino el 26 de diciembre del 2017 el nuevo juez de la causa procesó en plena prueba de culpabilidad a Diego Lagomacino imputándolo como partícipe necesario del delito de incluimiento del crimen sufrido por Nismar permitiendo quedar en libertad controlado mediante una tovillera electrónica pericia de gendarmería nacional en abril del 2017 el fiscal tal italiano dispuso realizar nuevamente las pericias médicas y técnicas sobre los dispositivos electrónicos encomendándole las tareas de la gendarmería nacional a partir del 18 de agosto del 2017 algunos importantes médicos de comunicación informaron que la gendarmería nacional había finalizado las pericias médicas y que la misma demostraba que había sido drogado y asesinado la publicación mediática produjo un escándalo debido al hecho de que algunos médicos de comunicación hubieran tenido acceso a los resultados de las pericias antes que el juez y las partes obligadas a la gendarmería nacional a emitir un comunicado al mes siguiente desmitiendo la información periodística pocos días después el 23 de septiembre de 2017 la gendarmería presentó al fiscal el informe oficial confirmando la información periodística que había desmitido la semana anterior en el sentido de que los peritos de la gendarmería tuvieron que Nisman fue robado golpeado y asesinado conclusiones principales de las pericias de gendarmería son que Nisman fue robado con que Tamina recibió golpes cuando estaba vivo sufrió la fractura de su nariz fue ejecutado por al menos dos personas presentes en el baño la muerte se produjo aproximadamente a las 2 y 46 del domingo 18 de enero 6 horas después de que se retirara lago Marcino pero aclaró que la hora establecida para la muerte tenía a su vez un margen de error de entre 24 a 36 horas antes de la autopsia realizada entre las 9 y las 12 de la mañana de lunes 19 extendiendo así la hora más temprana posible de la muerte a las 21 horas del sábado 17 media hora después de que las cámaras del edificio registraran la salida del lago Marcino una vez presentada la experiencia una nota de la página 12 la la cuestionó argumentando faltas de conocimiento de dicho cuerpo de seguridad en materia de estudios forense así como una eventual manipulación política de un organismo dependiente del poder ejecutivo la experiencia de gendarmería llega a conclusiones radicalmente diferentes a la establecida por los pericios realizadas por el cuerpo médico forense de la corte suprema y la policía federal mientras que ellos concluyen que no hubo presencia de terceras personas ni agresiones esta última afirman que se trató de un homicidio ejecutado materialmente en el barrio del departamento por dos personas o más que los sometieron por medio de la violencia física y una droga procesalmente cuando hay contradicciones entre los peritos actuales en un proceso penal el fiscal o el juez debe procesar a solicitar explicaciones a los peritos en cuestión un careo entre peritos o también designar otro perito con el fin de establecer a quienes le asisten procesamientos de los custodios el 1 de junio del 2018 la sala 2 de la cámara federal de la ciudad de buenos aires con las firmas de los jueces martín y leopoldo grubo grín no grubo grían avaló el procesamiento de los agentes de seguridad a cargo de la seguridad del fiscal misma el día de su asesimiento dispuesto por el juez hercolini como parte de los considerando 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 el fallo afirmó que de acuerdo a las pericias realizadas sobre la escena aberto misma había sido asesinado como directa consecuencia de la denuncia que formulara el 14 de enero de 2015 como titular de la unidad fiscal de investigación en el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la AMIA acusado de encubrimiento a Cristina Kirchner y ex funcionario de su gobierno la justicia de investigación en segunda instancia la cámara federal ratificó que fue prima así asesino o asesinado por su denuncia contra la ex mandataria homenaje por tú el 18 de febrero del 2015 se realizó una concurrida marcha de silencio en el acuerdo como homenaje a Nisman que tuvo amplia participación a pesar de la ayuda el anuncio del 18 F fue encabezado por la fiscal federal José María Campanori Guillermo Marijuan Diana Boral Germán Montre Raúl Pren y Carlos Ribolo Ricardo C. Sen y Carlos Estornelli contó con la presencia de los familiares de Nisman incluyendo a sus hijas su exesposa y madre de sus hijas la jueza Sandra Arroyo Salvado y en un grupo parte las participaciones figuras de la oposición como Mauricio Macri Sergio Maza Pino Solana Laura Alonso Julio Cobo Hermes Viner Margarita Torbierce Adolfo Rodríguez San María Juana Vidal José Cano Martín Lustó entre otros Buenos Aires se vio repleta la Plaza de Mayo y también hubo multitudinaria manifestaciones similares en otras ciudades en Argentina como Mar del Plata Córdoba y Rosario la policía metropolitana afirmó que a las marchas había asistido un estimado de cuatrocientas mil personas en la ciudad de Buenos Aires el centro unificado de monitoreo integrado por miembros de la policía federal la metropolitana y gendarmería y prefectura afirmó que la marcha había asistido un estimado de cincuenta mil personas entonces jefe de gabinete Jorge Capitanich dijo que el pueblo argentino tiene todo el derecho de manifestarse por las causas que quieren pero remarcó que las organizaciones fue una marcha opositora la presidenta Cristina Fernández dijo unos días después que la marcha del dieciocho de febrero continuó continuando el bautismo de fuego del partido judicial y nosotros nos quedamos con el canto con la alegría y a ello le dejamos el silencio en la apertura de los trece juegos macabeos para americanos en el estadio de la universidad católica de chile también se le rindió homenaje por su trabajo y por su valentía al cumplirse el primer aniversario de su muerte la Dalia organizó una conmemoración a la que asistieron miles de personas pidiendo el esclarecimiento de la muerte al que concluyeron los embajadores de alemania francia y república checa horacio rodríguez arreta jefe de gobierno de la ciudad de buenos jefe de gobierno de buenos aires abriela mechetti vicepresidenta de la nación patricia burri ministra de seguridad joaquín morales sola periodista mi paro san fiscal ariel cohen saban presidente de la dais federico pinedo presidente provisional del senado julio covo es vicepresidente y claudio a club secretario de derechos humanos laura alonso titular de la oficina anticorrupción miguel ángel toma ex diputado menemista y sergio soberano ministerio de medios ambiente nuestro compromiso es el mismo de siempre no bajaremos los brazos hasta lograr que los responsables intelectuales y materiales del atentado cumplan una condena real y efectiva y seguiremos pidiendo con todas nuestras fuerzas saber cuáles fueron las reales circunstancias en las que murió el fiscal Nisman investigación sobre las personas del fiscal a raíz de datos surgidos en la investigación judicial de la muerte de Nisman el fiscal federal Juan Soli solicitó el juez del mismo fueron Rodolfo Cano Cava Corral que citara a declarar indagatoria a la algunas personas parientes o alegadas a Nisman el pedido comprendía a la madre Sara Bar Funke a su hermana Sandra al ex empleado informático de la UF y AMIA Diego Lagomasino y el empresario Alejandro Picón el fiscal afirmó que los cuatro imputados habían sido testaferro había sido testaferro de Nisman y que el patrimonio real de éste no estaba justificado por los ingresos que recibía por su cargo según el fiscal Sony entre esos bienes que estaban a nombre de terceros se encontraban trabajo el automóvil Audi Q3 que usaba Nisman le figuraba el nombre de Palermo PAP la empresa de la que es titular Alejandro Picón la cuenta no declarada en el banco Merrill Link de Nueva York con un movimiento de más de 670 mil dólares estadounidense que figura a nombre de Diego Largo Masino empleado del fiscal Sandra Nisman hermana del fiscal y Sara Garfunke madre del fiscal un fideicomiso en la cárcel de Rego al 1700 por un departamento con sendas cocheras con figuras a nombre de Sara Garfunke y dos lotes de chacras de mar en Punta del Este que también está a nombre de Sara Garfunke autoridades de esta obediencia afirmaron que Nisman recibió en Estados Unidos disverso depósito entre los años 2012 y 2014 que suman 666 mil 690 dólares estadounidense incluyendo depósito obediente de cuentas de las que no pudo establecer propósito comercial las sociedades de Estados Unidos informaron a la justicia que la cuenta bancaria de Nisman en el ex marril de evidencia actividad sospechosa el juez Canicova Corral hizo lugar al pedido y fijó fecha para las declaraciones pero antes que se llevara a cabo la Cámara Federal dispuso al pedido de Sara Garfunke que Canicova Corral dejará de atender las causas por una supuesta parcialidad del juez que ya había criticado a Nisman previamente y había vuelto a realizar comentarios en los medios donde porcentado elevado de dinero porcentado en lavado de dinero la causa quedó entonces a cargo del juez Claudio Bonadio cinco años antes mismo había denunciado al juez Bonadio por supuestamente haber encubierto el atentado contra la AMIA y por supuestamente haberlo amenazado de muerte llegó Lago Marcino el hombre que declaró que había dado a Berto Nisman la pistola de la que salió el tiro mortal declaró que cada vez contra su voluntad tenía que darle a su jefe Nisman el 50% de su salario explicó a la justicia que entregó el dinero a Nisman en su mano en el departamento del EPA de este último y sin testigo Lago Marcino también confirmó que era contitular con Nisman de una cuenta bancaria en el banco Berril del mayor y que hizo transferencia de dinero para pagar los gastos de un campo en un lugar los datos sobre la finca de Nisman fueron proporcionados dos meses después de su muerte en una carta firmada por Lago Marcino y sus abogados representaba la fiscal Viviana Sáenz contra Cristina Fernández de Kirchner el 7 de septiembre de 2017 en el marco de las causas número 777 del 2015 fiscal NET 10 78 9 barra 15 de Alberto Nismo para Tulada Fernández de Kirchner Cristina y otro sobre engordimiento el fiscal Gerardo Pollicita titular de la Fiscalía Nacional en los criminal y correcional federal número 11 acusa a la ex-presidenta y al ex-casiller de un delito de deshumanidad por haber implementado una maniobra tendiente a dotar de impunidad a los ciudadanos irranianos imputados en el marco de la causa número 8.566 barra 1996 por su responsabilidad en la perpetración del atentado contra la sede local de la AMIA el fiscal se refirió a un plan criminal destinado a que los acusados pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción a la justicia argentina en desmenso de los intereses de la víctima y el real esclarecimiento del atentado afirmado que fue para estos fines que había sido diseñado el memorándum el juez Claudio Bonadio aceptó la petición del fiscal de llamar a los acusados a indagatoria y unificó la causa penal contra la expresidenta por encurrimiento del atentado a la AMIA con la causa por traidora a la patria por el memorándum de entendimiento argentina iran esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado comenten ponganle like suscríbanse ahí abajo les dejo mis redes sociales por si me quieren seguir y nos vemos hasta un próximo video